vale continuamos con el cuarto vídeo muy buenos días hemos empezado con otro nivel maribel a ver ya nos hemos cargado todos y hemos empezado bien y ya somos la releche pero de verdad hay que estar concentrado a 20.000 sitios y el de las katanas que me para todo o sea no puedo ver en la katana hacerlo un poco más realista macho a tomar por saco es que la katana es la releche no vale arpón lo siento por el mareo de cámara pero super hot una vida más estudio qué tipo de estudio vale 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 de pintura un estudio de pintura no mal momento me pare vale, bien pero nos ha costado una vida pasillos vale, sin ningún tipo de ayuda a los pasillos me gusta esta tacita esta tacita vaya usted a tomar por saco vale ¿de dónde me va a venir tú? Járguela uff espero que nos den la cura porque de verdad nos hemos quedado una vida cloacas dame la vida no me vais a dar nada señores, tenemos que pasar por las cloacas sin vida o sea que o ya lo hacemos perfecto o moriremos en un intento pero ¿qué pasa aquí? mal por saco que sigue que sigue vale, vale, vale nos relajamos vale uff, como ha pasado la bala andiamos vale, le vi como está costando esto disparo rápido, katana no, que yo quiero vida todos los niveles con katana venga empezamos con katana siempre pero no me está gustando eso que no me den vida ya son dos niveles que tengo que sobrevivir así vale por ahí veo venir vale vale vamos a ponernos modo hardcore a ver váyase usted vale nada al de la katana no lo voy a disparar que me esquiva todo ¿sí? dime qué grande pues aquí grabando 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 a ver curamos toda la vida a ver yakuza bueno pues en su estado más natural yo he presentado tanto a mi padre como a mi madre en este canal no de forma oficial vale me he permitido vale vale para todo menos mal menos mal pero no sé cómo nos hemos quedado de vida nos tienen que dar vale vale la morgue uff y no me da ningún tipo de ayuda mira cómo son vamos a buscar en los cajones huesos cráneo hueso vale no te pongas chulo vale 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 el de la katana ni intentarlo vale 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 el de la katana ni intentarlo vale 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 de la katana si se puede a puños pero no se puede con armas eh ay que fuerte katanazo vale ya entiendo katania el equipo de fútbol viene de katana ok venga una vida más una vida más nos está costando cada vez más va y me la esquiva lo preparan por la espalda como un tryhard vale bien gracias por venir necesitaba otro arma vale y aquí que tengo ah no estoy contento con que hayamos perdido esa vida ahí pero bueno vamos a darle un garaje enseguida ahora no muchas gracias vale a ver vale 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 y por donde salimos huyendo vale que locura que locura vale dame tu arma vale me han quitado otra vida más de donde uff de todos lados vale vale aquí se queda ya no voy a jugar más hasta luego no 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 igual Gracias.